hola amigos y muy buenas noches aquí hoy les voy a traer un dulce que es muy fácil de hacer se llama trifle como su nombre lo indica es un dulce que es en capa vamos a usar panetela vamos a usar fresas ralladura de limón moras y raspberries o berries también vamos a usar para para adornarlo lo que es la crema espesa para hacer la parte de arriba almendras y natilla para la panetela podemos usar panetelas como este tipo que ya vienen ya preparadas o también panetelas de estas que vienen así que son muy fácil de preparar o si no la puedes preparar en casa a tu gusto una panetela de vainilla ahora les voy a enseñar cómo la vamos a preparar primero vamos a preparar las frutas vamos a ponerlas todas juntas en un posuelo o una vacía en lo que ustedes tengan todas las frutas que son 12 onzas de fresa 12 onzas de berri o raspberry y 12 onzas de mora lo ponemos todo junto y vamos a ponerle una cucharada completa de azúcar porque así aparte de endulzar un poco a la fruta lo que vamos a hacer con ella es hacer que las frutas nos duran un poquito más o sea conservar más las frutas y le vamos a poner tres cucharadas de ron preferentemente el ron oscuro puede ser también brandy dulce o jerez y ralladura de limón más o menos una cucharadita de ralladura de limón ahora lo vamos a mezclar todo muy bien así de esta forma para que se mezcle todo lo que es las frutas esta es una ensalada que ahora que estamos en tiempo de verano o sea en tiempo de estas frutas aquí en primavera podemos aprovecharlas muy bien porque las podemos encontrar en el mercado a muy buen precio y así nos tenemos ya revueltas ahora lo que vamos a hacer es picar la panetela en pedacitos pequeños para entonces ponerla en una copa ya esto lo tenemos listo así que ahora volvemos bueno aquí ahora como les dije voy a aplicar la panetela como les dije ustedes pueden hacer la panetela a su gusto la pueden comprar hecha o sencillamente pueden comprar una cajita que les es más fácil de preparar también la panetela así primero lo estoy picando en algunos pedacitos más grandes para después picarlas más pequeñas dentro de la copa entonces le vamos haciendo así picándole en pedacitos pequeños y poniéndola completamente la panetela primero vamos a poner una capa de panetela y después le vamos a poner frutas bueno y aquí tengo puesta la primera capa que va a ser una capa de panetela y he puesto en esta copita también panetela para hacer la presentación porque podemos hacerlo en porciones pequeñas individuales o podemos hacer una grande como esta que puede ser también en un bol o un pozuelo normal de cristal ok y sobre el ron si no les gusta el ron bueno puedan omitir ese paso no le pongan ron solamente le pongan le ponen un poco de azúcar y ya ok le ponemos entonces ahora una capa de frutas completa aquí estamos en temporada ahora en primavera y podemos conseguir este tipo de fruta y aprovechar que son deliciosas entonces podemos poner acá así en la cocita ponemos también las frutas así de esa forma y ahora a continuación lo que le vamos a poner es la natilla debe ser una natilla que no sea muy espesa ponemos así una capa así para darle espacio y continuamos con la panetela bueno ahora continuamos con lo que es la próxima capa que va a ser la de panetela nuevamente ponemos toda la copa así de esa forma que curamos bien voy a poner acá acomodamos bien porque todavía tenemos que poner otro un poco más de fruta entonces ahora le vamos a poner de nuevo más frutas así de esta forma así de esta forma esta es una ensalada que queda deliciosa y para cualquier ocasión especial es muy buena y para el verano incomparable bueno y aquí tenemos la última capa ya de fruta puesta y ahora la vamos a terminar con la natilla que nos ha quedado como se me fue por completo para un solo lado la vamos a expandir ahora con la espátula como la copa es muy pequeña no le puedo poner más natilla así que lo que le vamos a poner arriba nada más va a ser lo que es la crema que vamos a preparar para ponerla arriba de decoración ya esto después tenemos que ponerlo a enfriar y lo dejamos enfriar por dos a tres horas más o menos aquí he preparado una crema espesa dulce para terminar la decoración la decoración ponemos así como con copito esto si no se lo debemos de poner a la copa que vayamos a guardar porque debemos esperar a que vayamos a servirlo Para entonces ponerle la crema batida de adorno Le ponemos así, le ponemos amenda por arriba De esta forma Y así obtenemos una deliciosa ensalada de fruta con frutas naturales Riquísima Bueno, así ha quedado esta deliciosa receta de fruta Si les gusta, denle like y continúen visitando mi canal Hasta la próxima, gracias